hola a todos chicos aquí estamos en otro vídeo con oin hola a todos continuamos con harcorrio aquí están los lingotes de níquel no son lingotes son barritas de níquel tiene pinta de lingote no me hagas caso pero no en barritas energéticas son barritas energéticas el caso es que vamos a hacer lo que tenemos que hacer básicamente hablando hacer dos de estos y si te digo que voy a producir las botellitas azules por aquí arriba y las voy a bajar como lo ves razonable eso sí es razonable porque arriba están los chips y es lo más razonable me preocupa la energía te lo has dicho alguna vez los últimos 10 minutos 500 veces vale eso lo quería estar seguro nada más vamos a ver señorito voy directamente a por más coño es que no estamos produciendo munición porque ahora me está pidiendo otra cosa para la munición no me digas mira ahora te pide bloque de iron plate y como se hace el bloque me parece que nos va a tocar investigarlo eh en un compresor tienes que hacerlo tenemos de eso tenemos compresor si jose y donde está el compresor compresor no me meto no me meto todo tuyo for you de mí para tú es cierto que salga un poquito de munición de aquí si no pues ya te puedes poner porque las que se vayan gastando no se van reponiendo ya por eso tengo aquí un stock para este tipo de emergencias porque yo soy prevenido y yo no sé cómo va esto tú no sabes nada a ver por lo bien que estaba esto aquí y por qué pues aquí van a ir las estas me gusta el emplazamiento sí, 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 me gusta, me gusta bastante así que aquí van a hacerse de momento voy a poner uno de botellitas azules a ver qué ocurre y luego después ya lo avanzo logrando quiero decir cómo se saca el bloque de iron plate este o sea que es coger iron, no es coger acero ahora pero cómo va a ser acero, hijo mío antes se causaba con acero ah, antes, vives en el pasado joder de verdad vives en el pasado es todo lo que te puedo decir esto vale 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 bien de momento bien tengo que traer de estos también bien bien también toma el compresor como parece una fábrica de caramelos ¿el compresor? sí ¿dónde está? vale luego bajo a verle para que le vea la gente y eso eh joder y ahora estoy sin hierro es que me cago en la leche todo el rato dando viajes para un lado y para el otro de ahí lo de los robos lógicos sí, pero todavía no tenemos los cofres en condición ah, sí, sí que los tenemos sí, los investigamos esos storage chest o son los passive provider chest ah, no son los rojos vale vale, vale, vale yo me encargo que esto te va a molar ya vas a pedir cosas pedigüeño el acero el cobre el hierro y los chips ah, este es el querido compresor este es el mundo de gominola mírale ahora, con uno por supuesto no me va a gastar porque eso va muy lento vamos a ver ahora si esto funciona voy a poner arriba el otro bueno, de hecho voy a ponerme aquí bueno ay, la leche qué de cosas me ha asustado de estas quiero tener siempre doscientas ¿no? doscientas siempre allí va yuuhu funciona 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 hemos creado vida esto está todo dentro para asegurarme que lo traigan no es por otra cosa y este también ay, Dios mío con la madera que, que, que buf si eso mismo buf buf ole me han traído una mijina de 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 hierro pero bueno ya me lo traen automáticamente siempre que esté dentro de la zona base está bajo ataque ¿veis? si se han deratado Dios que gente ¿qué pasa? pues ¿has visto que venía una horda de bichos? pues no la verdad es que ni me he fijado bueno, pues se ha visto una horda de bichos van reparando van cogiendo sus cosas van y vienen que guay la verdad es que es la leche que obvia no me digas que por este lado me he quedado ya sin madera que poder rumiar ¿tú también rumias como los bichos? yo también rumio hay que rumiamos todos que lento es el compresor duda 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 y la de cosas que tengo en el bolsillo por favor que asco ¿qué has hecho? que necesita algo los tranquilo estoy cogiendo madera hombre ¿quién te avisa y quién te ve? me he salido ¡uh! ¡bichos! ¡ajaja! ¡socorrito! ¡ajaja! estoy limpiando los alrededores de madera ¡ah! 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 ¡socorro! ¡socorro! ¡qué aviso más gordo! ¿por qué nos atacan todos sitios? no es un aviso ¡ay! están atacando ahora por el otro lado ¡estaba allí hace un momento! ¿vale? tengo suerte de haber salido vivo los ha llamado no he llamado a nadie viene uno de los gordos uno de los gordos está ahí estoy con ellos muérete ya dale yo creo que no le estamos haciendo ni daño no tiene la misma vida el que se hace retrasar son las únicas que hacen daño con estas armas no hacemos nada nada más que gastar munición cierto es que solo le hace daño el fuego creo correcto bueno menos mal que los muros son duros y tampoco pasa pero pero hasta mañana mola lo que les queda, lo que le quede. Ya, joder. Lo bueno es que, claro, mientras están disparándole a él, no están disparando a los pequeñites. ¿A los cómo? A los pequeñines. Vale, vamos a ver. Torretas de fuego. ¿364? ¿Qué están haciendo los bichos, que requieren 364 cosas que hacer? Ah, que las has puesto todo el bosque a cortar. Dios, qué bruto eres. Tranquilo, están reparando. ¿Te has dado cuenta que reparan? O sea, su prioridad es reparar, así que déjales que talen. Necesito madera, ¿vale? Vale. Ole, que bien educados los tengo. Me cago en la leche. Ya me han traído todo, todo, todo. Madre mía. Me los comía besos. Necesito madera. Tú eres muy gastoso, madera, ¿eh? Es que estoy intentando... de haber que volver a producir torretas. Así que voy a poner el... Creo que se acabó la alegría del hierro, porque la cantidad de hierro que estoy gastando para la munición no es normal. Culpa tuya. Que estén aquí los brazos. Espérate, haz primero eso y luego puedo hacer la torreta. Voy a ponerle una torreta más pequeña, pero que creo que también nos viene bien. ¿De láser? Sí, de láser. Pues efectivamente, nuestra alegría con el hierro está llegando a su fin. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nos podemos estar así siempre. Es que antes consumía cero y era uno, pero es que consumía un huevín. Bueno. Vamos, vuélvete a poner en marcha que necesito más cosas de estas. Oh, pues han salido bastantes. Lo que yo no estaba. ¿Qué era lo que quería hacer yo? Pum, 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 pum. Ah, tengo que producir los inserters. Estos chulos. ¿Dónde están? Estos inserters. Necesito los fast inserters. Si los fast inserters necesitan los inserters normales. Conclusión. Necesito madera otra vez. Dios. ¿Pero qué haces con la madera? ¿Te la comes? Pues no lo hago todavía, pero me lo estoy empezando a plantear mucho, mucho. Vale, pues esto... Esto tiene que ir ahora a otra, si no recuerdo mal. Y luego a los otros. Bueno, a los otros lo voy a poner mejor así. Es que es muy lento producción de munición, tengo miedo. Es un huevo de recursos y es muy lento. Es todo por unas torretas que tampoco hacen tanto daño. A lo mejor es que tus torretas ya no funcionan, querido Odín. Voy a tener que hacer un turret de las... ¿Qué son estas? 12.7. Ah, de otro tipo, pero también tienes que producir otro tipo de munición. Ya, eso me preocupa. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay Dios! ¿Qué? Que han disparado por aquí y me han asustado mucho, ¿vale? Quiero torretas lanzallamas y punto. Pues... Consíguelas. Vale, necesito el procesado de combustibles porque se va a pedir combustible. Ajá. Consíguelo. Vale. Me siento importante diciéndote consíguelo. Tengo una mala noticia. Paso. Nuestra producción de hierro ya es más que escasa. ¿Dónde está nuestra producción de hierro? Aquí. Uh, y la de carbón. ¿Carbón tenemos? ¿Está toda línea llena? Ese carbón no. Ah. Es de los motores. Eso me deja más tranquilo. Lo sé. Necesitamos hacer... el otro fuel, chiquitín. Ya. ¡Ah! Que no tenemos torretas láser. Porque se han cargado los bichos pequeños y para los bichos grandes, pues mira. Pues esto ha pasado mañana. Hala. Tengo que salir ahí a resolver el tema. Pero mira, vente para qué minuto y cómo va el hierro. Mira cómo va el hierro. Que abajo no llega hierro, ya. Cómo va el hierro. Cómo va el hierro, ya. BACE está en ataque. No va el hierro. Cómo va el hierro. No, 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 no. la base está bajo ataque base bajo ataque energía no me estreses estoy con otra cosa no puedo estar a todo quita del medio quita del medio si estoy yo con ello trae las que hayas hecho ahora el trato loco aquí ahí está colocado pero lo que falla aquí es energía pues no están produciendo lo que deben son lo que una mente como la tuya puede pensar si que bonito bueno nuestras torretas chuscas hacen un poco más de chusco como lo ves poco planchado pues puedo dar otra de acá a nivel 2 que tampoco son tantas 100 botellas rojas y verdes vale mientras termina las botellas azules no me puedes pedir que haga la energía que haga la mejora de hierro que haga esto y que haga lo otro lo siento pero a día de hoy soy humano puedo lo he hecho y lo puedo volver a hacer no puedes no puedes y dijiste que ibas a poner aquí esto donde está soltando esto las baterías si se puede saber incluso a mi no me mire ah sí vale va para allá sí ah sí hay un huevo de baterías aquí y no sé muy bien dónde acaban porque estos túneles están largos antes también se investigaba más deprisa eh pues me temo que con eso sí que no puedo hacer nada vamos a ver no necesitamos eso no tengo muy claro que estoy haciendo sinceramente no no me extraña ya vuelve a llegar el hierro como debe no sé qué es lo que he hecho pero llega jodín necesito que estés produciendo combustible sólido a que no lo estás haciendo cómo lo voy a hacer si no tengo el refinado de combustible porque ya se puede hacer no lo necesitas combustible ah combustible sólido el del carbón el de la sustitución del carbón correcto puedo hacerlo el problema es dónde lo vas a querer que te lo lleve ese es el verdadero a la línea de carbón vale cuál línea de carbón la principal tú hazlo tú hazlo no la principal no la principal tiene carbón de sobra lo necesito en la otra la otra la de arriba ven dónde estás yo aquí donde lo voy a producir dónde estás tú prodúcelo ahí a esta línea de carbón tiene que venir estoy aquí aquí abajo abajo ¿entiendes abajo? pero es que viene un punto eso no es abajo ah vale eso no es abajo claro que no eso no es abajo aquí a esta línea y no gastamos que le pongas aquí otros y aquí un montón de carbón aquí venga vale pues le pongo otros pues un huevaco de carbón aquí pero podemos producir de lo otro y vamos gastando es que necesitamos gastar de los otros también que yo se lo pongo pero que necesitamos gastar vale si yo totalmente lo pongo pero aquí ahí tienes un huevaco de carbón ya que ni la has mirado si que lo he mirado pero es que necesitamos gastar de los otros sores base is under attack base is under attack ¿te ha quedado claro? si a ver si te voy a tener que atacar yo también porque no dudo en hacerlo vaya vamos a ver landing sequence interrupted como mola lo de los sonidos de esos están chulos las psicocafonías del demon de aquí de aquí de aquí la psicocafonía del demon psicocafonía tengo una buena y una mala noticia solo quiero la buena la otra te la puedes quedar tu vale pues te voy a dar la mala por listo a ver que no existe psicocafonía en el diccionario por que tu lo digas por que tu lo digas a ver que hazlo con el aceite ligero anda ya lo se a ver cual es esa noticia tan guay que me vas a dar tengo la buena que es que los robots han terminado de coger la madera y la mala que es que la madera en la cercanía esta bastante terminada mira lo que viene por arriba mira lo que viene por arriba mira lo que viene por arriba una fila de vista lo voy a ver ala no ha llegado ni uno ala ni lo han rozado ni lo han goleo que maravilla vale me pongo con las botellitas azules el resto es todo culpa tuya siiii he dicho que es culpa tuya como yo pero me alegra que te lo tomes tan bien siiii botellitas por fin es tan difícil ahora hacer esto el combustible si esto ya lo tengo hecho quien ha dicho que fuese difícil he dicho que es necesario no difícil necesario pues ya esta dándole allí caña bien Que yo tengo que producir aquí unas cosas. Que he puesto solo unas. Era suficiente con una, ¿no? Llego yo. Paso el carbón que hay. Ahí van los cubitos. ¿Con el balón en los pies? Sí. Qué bien. Lo que nos sigue faltando es petróleo. Ya refinado. Siento decirte que no solo nos falta eso. Porque no tengo lo que yo te he pedido. Pero que... Me estresas. Me estresas mucho. Hago lo que puedo. Más no puedo hacer. Lo siento. Pero la vida es dura. Lento. Lo hubieses hecho tú. Hace media hora que lo podías haber hecho tú. No puedes pedir que esté con todo. Porque lo siento. Soy humano. De momento. Al menos. Ya veremos más adelante. No sé para qué estaba. Ah, sí. Vale. Tengo que hacer estos. Ah, Dios. Y ahora necesito hierro aquí. Pues el hierro... ¿Dónde le está ese hierro por aquí? Aquí mineral de hierro. Aquí hierro. No. Va. Va, 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 va. Ahí. ¡Uh! Mierda. No me ha durado mucho. Vale. Vamos a hacer que también me traigan... Mierda. Lo quité. ¿Que te traigan mierda? Que listo soy. 200 de esto. Pero no viajes ahí los robos para arriba y para abajo. No se carán. Pero bueno. Llevarme cosas a mí. Muy bien. Vale. Y también les voy a pedir... Si es posible. Si no mucha molestia. Que me tengan... 20 de estos encima. Si no mucha molestia. Tú no más que pedir y pedir. Pues claro. Ay, por el amor de Dios. Me estoy quedando sin algo y no sé sin qué es. Anda, mira. Sin hierro. Y creo que aquí no llega la señal. Correcto. Por Dios, lo que me ha costado traer el hierro. No pongo así por tanto, la verdad. Yo no. Me voy a quedar aquí. A que me vuelvan a traer hierro. Y errete. Lo primero que voy a mejorar, te lo digo ya. Antes de que te estés haciendo tus ideas para investigar. Es que los robots lógicos puedan cargar dos en vez de uno. Pero que hay que sacar refinados de combustibles avanzados. ¿Para qué? Que no tenemos petróleo. ¿Para qué? Pues gasta el resto. Te lo estoy diciendo y no me hacen ni un puñetero gasto. Pero que lo que quiero es convertir petróleo. Que es lo que nos falta. No puedo convertirlo. ¿No lo conviertas? ¿Para qué? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Que no falta petróleo refinado. Tengo que convertir el rojo y el amarillo. Pero... ¿Para qué? Gasta de ese, del amarillo y el rojo, y te vuelve a producir más de lo otro. Que no me lo produce de lo otro. Que no tenemos eso para producirlo de lo otro. Ay, Dios mío. Lo que nos falta es petróleo refinado. Que lo que te falta es capacidad de almacenaje de las otras. Que no, que lo que nos falta es petróleo, que está vacío. Que está vacío. Pide más de lo que tenemos. De petróleo refinado. Eso es lo que nos falta. No, no está produciendo porque el amarillo está lleno. Ponle... ¿Qué? Sal de ahí. Que no hace falta que hagas más. Sal de ahí. Pero no me niego. ¿Por qué? Porque no estás viendo que ya está volviendo a producir. Vale, ¿y tú estás viendo los depósitos de petróleo cómo están? ¿Cómo se están llenando a lo loco? ¿Qué petróleo? Este petróleo. Este petróleo de aquí. Este refinado. ¿Cómo se llena a lo loco? Fíjate, fíjate. Se van a desbordar ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque sin este petróleo no tenemos ácido sulfúrico. Y por tanto no tenemos pilas. Y bla, 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 bla. Pero ¿cómo quieres que se produzca si el de el amarillo está lleno? Que el del amarillo está vacío ahora. No está vacío ahora. Ahora le he puesto yo otro tanque. Y vuelve a producir del otro combustible. Vale. ¿Y tú ves que se llena el de petróleo o gas? ¿Ves que se llena? Pues la verdad es que no. Entre otras cosas, pues, no estoy allí. Hace falta refinado combustibles. Yeah. Sigo sin estar de acuerdo contigo. ¡Mierda! La madera. ¡Joder! Voy a hacerle una pequeña chapuza a lo de la madera. Es pequeña, ¿eh? No sufras. Nada. Ya puedo pedir madera. Espero que no lo uses. ¿El qué? La madera, que ya lo puedes pedir en el inventario para que te lleve. Ah, mira, también te lo he llevado el otro. Qué guay. Ya tengo 100 de madera encima siempre. ¿Cómo lo ves? Pues que ¿para qué quieres tú 100 de madera encima siempre? ¿Para producir inserters, por ejemplo? ¿Con 100? Muchos es eso. Muchos es. Pero, ¿por qué tener menos pudiendo tener más? Esa es la verdadera pregunta. Ahí está. Refinado combustible. A ti te voy a refinar el cerebro. No puedo estar haciéndolo todo. Estoy haciendo botellitas azules. Haz tú el resto. Si lo voy a hacer en cuanto me dejes investigarlo. Pues investigalo. ¿Cuál es el problema? Que no hay botellitas azules. Botellas azules. Ayúdame a hacer las botellas azules. En vez de quejarte. A ver, ¿dónde están? No están. Ese es el problema, que no están. ¿Dónde lo estás haciendo? De ahí viene el problema. O sea, eso de quitar cosas de las cintas, ¿qué me decías tú? No tengo hierro encima. Si quieres me voy a por él. Pero no estabas pidiendo. A que me voy a por él. No estabas pidiendo. Sí, pero aquí no tengo cobertura. Es lo que hay, ¿o de? No hay cobertura. Vale, mira el móvil que tienes. Te voy a tirar el ladrillo a la cabeza. Al final, te tiro el ladrillo a la cabeza. Lo verás tú. Research complete. ¡Mi toca! Pero que no... Sigue sin tener botellitas azules. Cabeza huevo. Pero que mal da. Yo quiero buscar las torretas de fuego. ¿Dónde están las torretas de fuego? ¡Ja, ja, ja! Amigo, vale. ¿Dónde están las torretas de fuego? Tú sabrás. Eres tú el que las ha visto, ¿no? Heavy armor. ¿Con turretes son estas? ¿Con turretes no sé qué? Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto. Nada más llegar, me ha saltado los ojos. Mentira. Hay granada de 40 milímetros. Ah, sí. Creo que debe ser una torre... No, no, no. No, no, no. Una torreta. Yo creo que debería buscar por el fuego. Cerca del fuego debe estar. Ah, pues no. No está cerca del fuego. Vaya. Eso me ha sorprendido. Laseramo. Ugrade. Ugrade, 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 Ugrade. Heavy Ugrade. Heavy Ugrade, Heavy Ugrade, Heavy Ugrade. No lo entiendo. Lo del Heavy Ugrade. Aquí hay torretas de plasma. Torretas de plasma. Más plasma. Esto no sé lo que es. Un rifle láser. Tú sigue con las botellas que yo lo busco yo. No veo nada. Pero quieres ayudarme con las botellas. Pero no estabas haciéndolo tú. Maldito vago. Te toca a ti. Y te lo mereces. No eres tú. Te vas a... Recuerda mis palabras. Pero los paquetes de mod los hago yo. Recuerda mis palabras. Te voy a meter todo lo que cambie. Circuitos y demás mierdas. Te vas a cagar. La próxima serie te voy a hacer sudar sangre. Haciendo las botellitas azules. Yo también te quiero. Yo no. Es que no se ha notado. Porque puedo ser más expresivo si quieres. Uy, ¿dónde está eso? Ya lo he visto. Vamos a ver. Podrías hacer... ¿Sabes qué podrías hacer? ¿Qué? Ayudarme. Y mirar a todos esos sitios y ponerles otras torretas. Por Dios, que nos van a comer los... Voy para allá. Vale. Ahora necesito los azules. Los azules necesitan... De esto. Joder. ¿En serio? Mueve el culo. No, si voy a tener que ir. Al final voy a tener que ir. Como no vayas... Ay, como no vayas. Yo voy a hacer unos cuantos más robos porque los pobrecillos no se dan a basto. ¿De lo de construcción? Creo que sí, ¿no? Lo que quieras. Está todo perfectamente reparado. Vale. Muy bien. Has cumplido tu trabajo. Me sigue preocupando el hierro, que aquí no llega. Bastante hierro. Pese a que tú decías que lo habías duplicado. No dije que lo había duplicado. Es que has cortado la cinta. Has puesto esto y no has conectado la cinta. Ahí por Dios. Ahí por Dios, qué pata. Ah, suave, ¿no? Tu culpa. Ay, Dios mío, qué lagazo. Vale, vamos a conectar esto... A ver que empezaron las cintas rápidas y cosas así. No puedo hacer mal, lo siento. Te vas a tener que ocupar tú. ¡Yujú! Vienen los robocitos a traerme cosas. Ya no te necesito por aquí pululando. Creo. Todavía, de momento. Aún. Aún. También me vale. Vale. Si es que esto de la munición es mortal, el cambio que le han hecho. Es que necesitamos un huevaco de hierro. Es un yono. Yo no os quiero decir nada, pero es un yono. Vale. Ahora necesito hacer los azules. ¿Qué hemos quedado que pedían los azules? Iron plate, inserters. Los circuitos los tengo aquí. Las iron plates están aquí. Los inserters los quitamos rápidamente. Vamos a ver. Quitamos esto de aquí. Esto lo cambiamos por... Mientras no venga un bicho de esos duros, no hay problema. No te jode. Mientras no venga lo peligroso, yo también estoy a salvo. Bien, lo vas entendiendo. ¿Y cuándo vienen? ¿Qué hacemos? Cuando aumentes la producción de energía. En ese momento vendrán. Vale. Conclusión, no mejorar la producción de energía, ¿no? Podría ser la primera conclusión. Así, agote pronto. Vale. Odín, haz algo. Me estoy empezando a poner nervioso. Investigando para sacar el tanque. ¿Te parece suficiente? No del todo, la verdad. Ah, lo que me parece una... Porque había algo de los radares. Pero es que no voy a hacer más porque es que ya no tenemos energía. Vale, ya produzco de los azules. ¿Y ahora que necesito de los azules? Sí, me cago en la leche. ¿En serio? Es que no podéis hacer otra cosa. Nada más que pedir chip y chip y chips y chips. Por Dios, dedicaros a otra cosa. Vale. 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 ¡Coño, qué susto! Un montonaco de bichos que han venido a traerme cosas que me han asustado. La serpiente. Si. Bien, y ahora esto que lo produzco aquí arriba lo tengo que empalmar aquí. Vale. Necesito hierro. ¿Qué ocurre? Pues estoy mejorándolo. No hay nada, 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 nada de hierro. No creo, pues no he hecho más robos porque no hay suficiente hierro. He puesto cuatro o cinco hornos más, me pone otro más. No es suficiente, sino algo. Es que no hay nada, es que no llega hierro Odin. Ya lo sé que no llega hierro. Pues es que entonces esto claramente está sobrando muchísimo. Estoy, ya estoy en ello. No te preocupes. No, no me estás entendiendo. Sobra tanta munición. Estoy en ello. No quiero que estés en ello. Quiero que lo quites para poder tener hierro. Ah, quitado. Pero cuando los bichos ataquen sin munición ya me contarás. ¿Qué has quitado? Están aquí todos los brazos. Están aquí todos los brazos. Pues de momento va a tener esto. Vale, va a tener un stock. Ya lo sé, pero no quiero quitar todos los pecientos brazos de ahí. ¿Y por qué los has puesto dobles? ¿Por qué no los pones simples? Es que no me extraña que gaste tantísimo. Porque es que requiere un montón. Todo eso que gasta es porque lo requiere. Vale, pero que lo requiere no quiere decir que necesites dárselo. Es que... No, es que no. Es que no. Vale. Ya está. ¿Has visto? Ya llega. No tienes por qué quitarlo todo. Simplemente dale menos de lo que pide. Y ya está. Me deja sin hierro. Es que no me llegaba... O sea, los mil y pico de hierro que se almacenan en el cofre. No había. Ya. Porque lo he cogido y se lo he metido abajo para las botellas rojas. No me extraña que no haya entonces. De todas formas, no está en tanto suficiente hierro. Mineral de hierro. O sea, habrá que hacer las otras... bichas. Sí. Nuestra fábrica de cintas es donde estaba, ya no me acuerdo. Abajo. Abajo. Abajo depende de donde estés. Abajo está siempre. Abajo del todo. Abajo del todo, sí. Abajo del todo, sí. Base está bajo ataque. Base está bajo ataque. Abajo del todo, sí. Abajo del todo. Abajo del todo. Abajo del todo... Abajo del todo, sí. Abajo de la investigación. Me toca, me toca que te queda para tener eso y tener refinado ya está las botellitas azules. ¡Pon refinado! ¡No quiero! ¡Oblígame! ¡Obligado! ¡Estamos listo! ¡Oblígame si tienes narices! ¡Otta cosa no tendré pero narices me sobran! ¡Fast! ¡Long! ¡Madre mía! Vale, ya producimos cintas rojas. Vale, como era de esperar, porque era de esperar, voy a ponerle otra más. ¿Y sabes qué? ¡No! ¡Ni idea! Te voy a conceder un grandioso honor. ¿Seguro que estás produciendo botellas azules? Sí. Y te voy a conceder un gran honor, que es que las lleves a sus respectivos sitios. Claro que tampoco produce porque aquí no había madera para investigación. Todo tuyo. Ya, se lo estoy poniendo. Puedes llevártelas abajo. Yo las produzco aquí, yo te las saco, pero tú te las llevas. No quiero volver a verlas, jamás. A partir de ahora eres oficialmente el que hace las botellitas. La verdad es que es normal que investigamos despacio porque solo tenemos dos laboratorios. ¡No! ¿Eh? ¡No! ¿Dónde has dicho que están las botellas azules? ¡Aquí arriba! Dijiste llevártelas por robocitos, pero es demasiado largo, ¿verdad? Aquí está. No es que sea demasiado largo. Es que todavía no tenemos los chests que necesitamos. Cuando los tengamos, pues entonces. O si no, esta lleva... Es que estás investigando el processing. Si quieres investigar lo otro, entonces hará automáticamente. Si no, es lo que hay. Tú mismo. Preciso el processing. Ahora vas a permitir que esta cinta le dé la vuelta. Te permito lo que quieras, pero no lo hagas muy allá porque luego después habrá que quitarlo y sustituirlo por robots. ¿Cuánto ya hemos grabado? ¿Cómo que...? ¿Pero si ya me lo llevo con cintas, ¿para qué lo vas a sustituir por robots? Porque me gusta más. ¿Tú vale? No. Oh, vale. Pues llévatelo normal. Pero vamos, yo creo que es mejor con robots. ¿Eh? ¿Qué ha dicho esa mujer? ¿Ha dicho? Secuencia de aterrizaje interrumpida. ¿Pero qué? Mmm... Creo que estás confundido. Landing sequence interrupted. Algo se ha dicho. Lo ha dicho. Yo no lo he oído. No lo he oído. BASE está bajo ataque. BASE está bajo ataque. Si, eso sí que lo he entendido. Sigo pensando en estar loco, pero lo he entendido. Venga, termina ya, hombre. Eso no gusta. Que yo no dije que fuese... pero si te he dicho que te concedo el honor. Que llevarlo con robots que no se que. Es mejor. Que va a ser mejor. Es infinitamente mejor. Base is under attack. Base is under attack. Nos vamos a pegar para producir la Advanced Civil Processing S hasta... Se han comido dos torres. Pues ya sabes. Arriba del todo. Pues ya sabes. Me extrañaría muchísimo si las hayan comido. Pues es el aviso que me ha dado. Te habrá dado que dos torres están bajo ataque. No, no, no. Que destruidas. Se las van a reponer. No hay problema. Pero se las han comido. Base is under attack. Bueno, pues vamos a dejar por aquí este episodio y nos vemos en el siguiente. Así que adios. 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 Adios.